Buenas tardes, gracias Victoria, gracias Cristian. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra presentación de uno de los proyectos por ahí, el más ambicioso de nuestro laboratorio de ecologías de bordes, que es un programa de investigación que reúne información de distintos proyectos de investigación en nuestro laboratorio, particularmente en este momento nuestro programa reúne información del proyecto Humedales Urbanos, que renovamos este año y que en este momento dirige Mayra Kraser, y el proyecto Uso Mixto del Suelo, que dirige Luciano Bollero. Los datos que se van a presentar acá son datos que han sido publicados, y un estado de avance de lo que es el motor de organización de la información de nuestro programa, que es un sistema de información geográfica que hemos llamado SAUSIM. Bueno, primero voy a hacer una pequeña reseña histórica, pero nuestro laboratorio surge de la mano también un poco del laboratorio de estudio ambiental de diseño, que nos anidó a un grupo de jóvenes estudiantes de arquitectura entre los que estaba Juan Lecuana, y yo que me incorporaba como docente en la carrera de arquitectura, pese a ser biólogo, y nos anidó como un grupo que hemos dado en llamar Taller de Investigación de Proyectos del Paisaje, con la idea de trascender los grupos de investigación tradicionales, y generar un espacio de reflexión más de tipo interdisciplinario entre la arquitectura y el medio ambiente. Pero al poco tiempo, bueno, nos fuimos como independizando, y llegamos a este momento, sobre todo hace dos años, que con la formulación de tres nuevos proyectos de investigación decidimos organizar esto que llamamos un programa de investigación, basado en la tradición de Imre Lakatos, el filósofo de la ciencia que planteaba que las teorías tenían hipótesis que formaban lo que llamaba un cinturón protector y que de alguna manera constituían la forma en que una teoría se protegía de los avances de nuevas hipótesis, y que aquellas hipótesis que eran refutadas pasaban a integrar el cuerpo de una teoría. A nosotros nos interesó esta perspectiva básicamente porque creemos que el paisaje en el Alto Valle es una estructura lo suficientemente compleja como para que una teoría del paisaje dé una explicación acabada a lo que es nuestra realidad. Y esto también un poco de la mano de que tradicionalmente, y la ciencia clásica, la ciencia tradicional, ve al conocimiento como un juego de suma cero, o sea, como que todo lo que toma el ganador es proporcionalmente igual a lo que pierde el otro contrincante. Entonces, en esa tradición, o en esa concepción, mejor dicho, la ciencia avanza, hace un conocimiento absoluto. De hecho, hay corrientes de la ciencia vinculados a la física, a la química, que se cree que no hay más nada por descubrir, que está todo descubierto, que las bases científicas del conocimiento están establecidas para explicar hasta el universo. Sin embargo, nosotros creemos que el conocimiento es más parecido al juego del truco, donde uno tiene unas pocas cartas, un poco de conocimiento, pero puede especular a partir de lo que puede tener el otro jugador, y levantar la apuesta por mera especulación. Entonces, en este concepto nosotros creemos que la teoría del paisaje no está acabada, no está terminada, y que mucho menos explica acabadamente nuestra realidad, la de nuestro entorno. Y esto se basa en otra filosofía, más piachietana, podemos decir, que tuvo un argentino, a Rolando García, como uno de sus precursores, que es la idea de sistemas ambientales complejos. O sea, que los sistemas no se descomponen en partes para poder ser analizados, sino que están unidos por múltiples relaciones, y que la base del estudio de un sistema son justamente esas relaciones. Y que un sistema no es complejo por tener muchos elementos, sino por las funciones que establecen esos elementos. Si bien estas ideas, a veces, tanto Lacatos como Piaget, entraron en conflictos, en batallas epistemológicas, digamos, nosotros creemos que la teoría de sistemas ambientales complejos, y el paisaje del Alto Valle como tal, comprenden una teoría lo suficientemente débil como para que nosotros podamos aportar desde nuestra investigación a nuevas hipótesis, y poder obtener así, digamos, un concepto de paisaje más operativo. Como muestra este gráfico, o sea, el paisaje es una de esas unidades de estudio, y particularmente el paisaje como unidad de estudio de la ecología, que tiene una dimensión espacial y temporal lo suficientemente amplia como para que lo llamemos sistema complejo. Sin embargo, nuestra realidad se acota a lo que marcamos en ese cuadro rojo, o sea, entre el parche y el paisaje hay escalas distintas, hay básicamente dos escalas muy distintas, una micro y una macro, podemos decir, pero nuestra región tiene una particularidad, que las escalas a micropaisaje son tan intensas que en una unidad de tiempo muy corta como décadas se producen cambios a escala de paisaje. O sea, los procesos son tan acelerados, que los cambios que ocurren a nivel de parche se transfieren muy rápidamente al paisaje, y eso produce cambios realmente vertiginosos, muy importantes como los que se ven acá, dos dinámicas, que es la del desarrollo urbano sobre los valles, sobre el oasis de regadío, sobre tierras que en los últimos 100 años fueron destinadas a la agricultura y más particularmente a la fruticultura a partir de la década del 60, que luego pasan a ser parte del territorio urbano y de un proceso de expansión urbana, tanto es así que en pocas décadas Neuquén y las ciudades de la región metropolitana de la Confluencia como Chipolete o Plotier pasaron a tener tasas de duplicación casi de 10 a 20 años. Y esto a expensas de tierra agrícola, pero también a expensas de lo que se alcanza a ver en la imagen, en tonos de azul, que son la planicie e inundación de los ríos, el maíz y negro particularmente, esa imagen corresponde a un periodo de inundación de esos dos ríos, con lo que implica para esas ciudades el riesgo ambiental, pero también lo que implican para los ecosistemas naturales la transformación de los agroecosistemas y de los bosques ribereños. Por esa razón, es que el programa toma como primera decisión construir un sistema de información geográfica donde se alojan los datos con el fin de que podamos asistir con el conocimiento científico a los tomadores de decisiones, a los políticos o a los planificadores, a tomar decisiones basadas en datos en estos campos que nosotros resumimos en medales urbanos ribereños, el proceso metropolitano, el uso del suelo en el valle fluvial, y a todo esto sumado al enfoque de riesgo, o sea, lo que implica organizar sobre estos ecosistemas. Como fruto de estos dos años de andar que tiene el programa, hemos reunido algunas publicaciones en torno a estos tópicos, tanto en revistas regionales, libros regionales, como revistas indexadas, y por ahí nuestro último logro y el más pertinente al programa de investigación, que es la participación en un capítulo de un libro sobre servicios ecosistémicos en la Patagonia, al que fuimos invitados por un grupo de investigadores del CONICET y de universidades chilenas de la Patagonia, que después les va a comentar un poquito de qué se trata el Luciano. Y el otro gran aporte que creemos que hemos podido realizar y del que va a hablar Mayra más adelante es la pericia ambiental, básicamente a partir de un juicio llevado adelante por la Defensoría del Pueblo contra la Municipalidad de Neuquén por la habilitación de un circuito motocross en un área protegida, que cumple un servicio ecosistémico muy importante y justamente tiene que ver con la preservación de la población unas aguas abajo del riesgo aluvional. Esta información también geoespacial está en proceso, está dando como fruto una publicación en la revista Geofocus que esperamos que, ahora está en proceso de evaluación, pero esperamos que prontamente podamos tener un buen resultado y contar con una publicación sobre lo que creemos que es un antecedente casi inédito en la jurisprudencia argentina y es el uso del sistema de información geográfica en una pericia judicial. Entre otras cosas, también colaboramos con el análisis y la evaluación del riesgo aviar en el aeropuerto de Neuquén. Y bueno, también esto implica transferencia en otros niveles, más micro, como por ejemplo nuestro aporte desde la Universidad de Flores a lo que es el manejo eficiente de biotopos urbanos, del cual va a hablar después Juan Lecuena, pero a través de la construcción de la terraza verde en la sede de nuestro edificio en Neuquén, o lo que es la evaluación de riesgo a partir de la ocupación de humedales que hicimos en el Parque Nacional Lago Pueblo, con un taller en que participaron investigadores de nuestro grupo allá mismo en Lago Pueblo. También mucha de la información generada en el programa es transferida en el nivel de posgrado a través de dos cursos de posgrado que pudimos hacer con invitados del extranjero como el doctor Juan Valle Robles, que es miembro del programa y es co-director honorario de nuestro programa de investigación, miembro de la Comisión Europea y que vino a la región con un curso llamado Ciudad Global de Aguilabio Neuquén, y el segundo que hicimos en 2019 con Clara Rodríguez del Dendrolab, de la Universidad de Ginebra en Suiza, justamente sobre riesgos ambientales frente a lo que impone el desafío del cambio climático no solo en el planeta, sino también en nuestra región. Y una actividad que viene de antes del programa, pero que sobre todo este año hemos potenciado con los trabajos asociados al Sistema de Información Geográfica es ECO Valle, un foro, un espacio de reflexión y de discusión de científicos, técnicos y planificadores en la región sobre lo que son los temas de gestión del valle que desde 2016 en forma ininterrumpida, salvo por la virtualidad impuesta por la pandemia, nos encuentra con colegas de la Universidad Nacional del Comahue, especialmente, y muchas veces con invitados de otras universidades del CONICET y de otros centros de investigación de referencia en el norte de la Patagonia. Y lo que esto implica en este momento, ¿no? Como crecimiento del grupo. Desde que empezamos con el TIP, como les comentaba al principio, hasta el presente, nuestro grupo, así como crece demográficamente la población del Alto Valle, también ha crecido nuestro grupo, incorporando estudiantes de arquitectura, pero estudiando profesionales de distintas disciplinas, incluso doctorando, hoy les vamos a comentar también de un nuevo desafío que es Eli, que se presenta una beca doctoral de CONICET cofinanciada con UFLO, vamos a tener resultados de esto para fin de año, pero nos importa más que eso la propuesta que tiene Eli que viene en relación con todo lo que venimos diciendo, y también la cuestión de ir incrementando proyectos de investigación, o proyectos que como climas urbanos están cerrados, han dejado muchísimos datos para nuestra base de datos espaciales, pero al mismo tiempo da pie a un nuevo proyecto que hoy dirige Luciano sobre el uso mixto del suelo. Esto, un poco como les decía, toda esta actividad de transferencia nos ha permitido contactar con otras instituciones, en el marco del proyecto Humedales Urbano, por ejemplo, hemos acordado una carta de intención con la Municipalidad de Neuquén que nos ha permitido incorporar dos investigadoras que son trabajadores profesionales de la Municipalidad de Neuquén como Fernanda Gauno y Vanessa Herrera, una arquitecta y una experta en el avistaje de aves que se suman a nuestro grupo bajo un marco de acuerdo con la Municipalidad de Neuquén para relevar humedales urbanos dentro de la ciudad de Neuquén, por ejemplo, o un proceso que está en marcha, varios procesos, pero hay uno, dos que tenemos mucha expectativa, una con la Universidad de Comahue poder acordar un convenio y un marco de trabajo común sobre humedales con la Facultad de Ciencias de la Salud y el Ambiente, y otro con la Universidad de Concepción en Chile que nos acabamos de enterar de una propuesta conjunta hecha también con la Universidad de Rosario nos va a permitir trabajar en el desarrollo de una actividad que va a integrar investigadores de Chile y Argentina en el análisis de procesos de metropolización y que ya va a contar con financiamiento estamos a la espera de unos retoques que hay que hacer en la propuesta pedido por los financiadores pero que confiamos que a principios del año que viene empezamos a trabajar juntos y todo esto porque concebimos que la investigación va de la mano de la transferencia pero también de la docencia todos los que integramos este grupo somos no solo por una cuestión administrativa sino por una cuestión de especial interés somos docentes en carreras universitarias de grado y de posgrado y cuando podemos también de capacitación por lo que cuando nosotros hacemos docencia estamos también transfiriendo conocimientos generados en el programa y también cuando lo hacemos con la comunidad tanto con empresas privadas como organismos del estado nuestro interés está en llevar nuestras ideas y nuestros datos para poder colaborar en la toma de decisiones de los dirigentes y esto es lo que ha llevado a esta prolífica sociedad que nuestro laboratorio y la Universidad de Flores mantienen con distintos organismos académicos públicos y privados de la región bueno hasta acá les di un poquito el contexto los objetivos que tiene nuestro programa pero nuestro programa funciona sobre una serie de bases de datos y ahora yo voy a ir cediendo la palabra a nuestros investigadores para que nos puedan ir comentando en qué anda el programa en algunas particularidades pero sobre la metodología del programa y de la organización de los datos nos va a hablar ahora unos instantes Mario Robert así Mario bueno muchas gracias Leo buenas tardes a todos les voy a comentar un poquito sobre la metodología de cómo se conforma este SAUSIG como podemos ver en la pantalla obtenemos los datos para la gestión de este SIG de distintas fuentes por un lado tenemos lo que es el acceso a lo que son imágenes satelitales que las más recientes las venimos obteniendo de lo que es el programa Copernicus bien de la agencia espacial europea esta cuenta con dos satélites que giran en órbita de la tierra con una de fase de 180 grados con lo cual nos permiten obtener la misma imagen digamos una imagen del mismo lugar en la mitad del periodo de tiempo de lo que era antes estos satélites son los Sentinel 2A y 2B y tienen un pasaje cada 5 días bueno como podemos ver dijimos que teníamos distintas fuentes de obtención de datos por un lado tenemos lo que son las imágenes si bien hay otras fuentes en lo que refiere imágenes también tenemos los datos que refieren a lo que son las visitas a campo bien lo que son los relevamientos estos vamos por el camino derecho vamos a primero comentarles como se trabaja sobre las imágenes que son las imágenes raster que son multibanda obtenidas de satélite estas son descargadas en un equipo que tenemos específico para esto dedicado a este fin bueno una vez que son descargadas dependiendo la este el nivel de refractancia que cuente con el que cuente la imagen es si requiere de un procesamiento previo o no en caso de requerirlo generalmente es por una cuestión de tiempo cuando la imagen es anterior a determinada fecha el rama copernicus la entrega más se podría decir que más crudo el nivel de procesamiento con lo cual debemos de procesarla nosotros para esto hacemos uso de una herramienta que nos entrega el sistema SNAP que es una especie de sistema de información geográfico que brinda la agencia espacial europea para poder llevarlas a un nivel de reflectancia que nos sirva para poder procesarlo una vez que tenemos corregidas las imágenes estas son guardadas en nuestro servidor en nuestro repositorio el orden con el cual se las se las guarda es cronológico tenemos organizado por año lo que es este repositorio posterior a tenerlas guardadas lo que procedemos a hacer es crear por un lado cortes específicos de las áreas que requerimos para los distintos proyectos esta información la tomamos de lo que sería el lado derecho que es una base de datos ahora les voy a comentar un poquito más pero una vez que tenemos los cortes de las imágenes multibanda lo que procedemos a hacer además de tenerlas almacenadas cronológicamente de vuelta como son las originales es crear índices de nuestro interés para los distintos proyectos son índices como por ejemplo NDVI NDWI y otros bien como les comentaba esto es lo que obtenemos de la izquierda y del lado derecho para lo que es el trabajo de campo lo que se hace es por un lado inicialmente es un estudio preliminar de los puntos a relevar esto lo realizamos generalmente usando la herramienta Google Earth una vez definido esto se hacen los trabajos de campo para ver por un lado discernir si es válido o no el lugar para nuestro estudio y en caso de que así lo sea se relevan los campos que son de nuestro interés los valores digamos las variables que nos interesan para cada caso todo esto que se releva posteriormente es incorporado dentro de una base de datos esta base de datos es una base de datos relacional es una base de datos posgres que cuenta con un complemento que se llama posgis este complemento lo que nos permite es que las cosas que almacenamos en la base de datos sea información georreferenciada esto además de permitirnos trabajar una base de datos georreferenciada parte posgis nos brinda un conjunto de funciones que nos permite directamente ya poder realizar un procesamiento dentro de la base de datos y obtener información de forma bastante rápida bien para poder generar capas de información nuevas para así poder avanzar en el proyecto como les comentaba antes teníamos los índices guardados cronológicamente y demás eventualmente si se requiere generar una imagen que sea de capas que se encuentren en una misma imagen un conjunto de capas se utiliza ya sea el software GIS SOPI o el software QGIS lo que me olvidé de comentarles es que cuando lo que deseamos es generar índices ya sea NDVI o cualquier otro generalmente lo que utilizamos es el sistema de información gráfico QGIS existen otras variantes además se utilizan otras también pero el de preferencia es este particularmente que es un software libre y de gran potencial bien una vez que tenemos todo almacenado lo que podemos realizar a partir de ahí es un cruce de información haciendo uso desde tanto la base de datos como los archivos que contamos en repositorio acá a la izquierda tenemos una estructura de directorio bien muy simple dentro de un equipo cuyo sistema operativo es Linux hacemos bueno al tener información específica por ejemplo de índices puntuales los podemos cursar desde QGIS con nuestra base de datos y de esta forma poder almacenar en la base de datos valores temporales de índices sobre los puntos de interés nuestros acá en pantalla lo que tenemos es un ejemplo muy muy simple de cómo podemos obtener información muy rápida a partir del uso de estas bases de datos espaciales en este caso particular lo que hacemos es una pequeña consulta para poder determinar cuáles son aquellas en este caso parcelas de humedales que es un proyecto específico cuya altura se encuentra por encima de la altura promedio del conjunto de las parcelas en estudio bien para llegar a este punto previamente aparte del relevamiento de las parcelas con toda la información acá tenemos la devolución de unos campos puntuales bien que es el nombre de la parcela de la descripción de la misma y la altura la información que fue cargada que estos son solamente dos campos es a partir del mismo QGIS es cruzada con lo que es un modelo digital de elevación con el cual también contamos en nuestro en nuestro SAUSID y se le almacena dentro de la base de datos la información de la altura para cada uno de los puntos estos son valores vectoriales en este caso son puntos con los que estamos trabajando y fíjense que de forma muy simple podemos obtener información esto está generado en QGIS justamente acá lo que tenemos es de fondo un NDBI extraído de nuestro repositorio por otro lado tenemos el área de estudio de un proyecto puntual está extraído de la base de datos que es un polígono y por último lo que contamos es el resultado que nos entrega esta consulta que nos genera una nueva capa de información para ser incorporado a partir del QGIS y a partir de ahí uno puede guardar esa capa de información y almacenarla como un resultado para poder ir avanzando con el proyecto esta base de datos está pensada incorporando una estructura de datos que incorpore que digamos que tengan en consideración todos los proyectos del programa pero también pensándolo de una forma que sea escalable para ir incorporando mayor cantidad de información ya no solamente en volumen digamos sobre las mismas tablas sino permitiendo el crecimiento a nivel de la relación de las tablas Gracias Mario Bueno hasta acá un poco la metodología de organización de los datos ahora vamos a pasar un poquito a los avances que tiene nuestro programa y Lucía nos va a contar de qué se trata el capítulo del libro en el que hemos publicado sobre el planeamiento urbano en el norte área de la Patagonia todo tuyo Lucía Bueno gracias Leo bueno como les comentó ya Leo a principio de este año tuvimos la noticia de que finalmente se publicaba este libro que nos habían invitado ya desde el año pasado trabajamos todo el año pasado bastante para poder participar y no perder la oportunidad muy buena el libro fue publicado por la editorial Springer y bueno apuntaba a recopilar trabajos vinculados a la prestación de servicios ecosistémicos en la Patagonia Leo siguiente la Patagonia cuando hablamos de la Patagonia estamos hablando de la Patagonia chilena y argentina participaron en cada uno de los 22 capítulos diferentes instituciones universidades y otras instituciones de ciencia tanto de Chile como de Argentina Leo siguiente y entre todos los capítulos se abarcaron la gran mayoría de los ecosistemas representados en la Patagonia tanto terrestres como marinos desde pastizales hasta sistemas silvopastoriles los arbustales la estepa patagónica sistemas de producción de salmonicultura humedales de diferente tipo tanto chilenos como argentinos también algunos capítulos abordaban la cuestión de servicios ecosistémicos vinculada a bosques y a manejo de bosques también los fiordos de la región de Magallanes de Chile también en alguno de los capítulos abordó la cuestión de la invasión de castores que es bastante conocida algunos capítulos no se enfocaban tanto en un área puntual pero sí realizaban un planteo más teórico alrededor de socioecosistemas de socioecosistemas y también otros sistemas ganaderos que están muy representados en la Patagonia Argentina sobre todo que es el sistema de pastoreo vino y nosotros nos hicimos cargo de un capítulo que abordaba ecosistemas urbanos el único capítulo que abordó ecosistemas urbanos fue el que tuvimos nosotros a cargo Leo ¿sigui? Entonces bueno como el título lo indica nosotros abordábamos la provisión y el estudio de servicios ecosistémicos urbanos en nor Patagonia árida cuando decimos Patagonia norte decimos de las provincias de Río Negro y Neuquén y cuando decimos árido abarcaría lo que son los colores naranja y rojo en este mapa de un índice de aridez así que nos enfocamos en las ciudades de esta región que de personas en total un millón de habitantes y vimos que las ciudades en esta región tienen un carácter fluvial muy marcado más del 83% de la población se asienta en ciudades en la vera de algunos de los ríos importantes de esta región así que bueno empezamos con eso como un factor estructurador de todo el capítulo de todo el análisis que llevamos adelante y no solo de las ciudades ribereñas sino dentro de ese cuadrado en gris que les marco que la imagen satelital es la de la derecha nada ahí ese área que está no son más de 100 kilómetros menos de 100 kilómetros desde un radio desde la ciudad de Neuquén abarca un 68% de la población total de la región de estudio así que ahí es donde nos enfocamos como primer ejercicio y bueno y aquí no se puede ver porque no es powerpoint pero como primer ejercicio que decidimos realizar y que plasmamos en lo que es la introducción del capítulo era describir aunque sea someramente cuáles son los ecosistemas sobre los cuales se asientan las ciudades y qué características tienen una de las primeras una de las primeras rasgos es que por ser valles fluviales tienen áreas de inundación y las ciudades bueno en la imagen se podría ver algunos barrios con problemas de inundación y algunos bosquetes de salis un voltiana que es como los ecosistemas nativos que están casi ya desapareciendo y el otro el otro rasgo importante de estos ecosistemas es que son ecosistemas agrícolas agroecosistemas a fuerza de un montón de acciones que ha tenido la actividad humana a lo largo del último siglo y medio entonces partimos de este hecho que decimos que ya sabemos que la mayor parte de los servicios ecosistémicos percibidos por la población urbana en el mundo son producidos por ecosistemas alejados de las ciudades como es el ejemplo de arriba tanto la producción de forraje y la fertilidad del suelo el secuestro de carbón y la regulación climática suministro y purificación del agua son procesos y servicios ecosistémicos que son percibidos o aprovechados por la población urbana pero son provistos por ecosistemas que están alejados de la ciudad sin embargo y estas flechas que están hacia adentro indican que nosotros contemplamos un concepto de ciudad amplio y diverso es decir muchas condiciones de territorio nosotros las consideramos como sistemas urbanos y hicimos foco en aquellos servicios ecosistémicos que son provistos en esos ecosistemas y percibidos y aprovechados por la población que vive adentro de esos mismos sistemas es población que vive en los sistemas donde se producen esos servicios ecosistémicos y bueno como indica este esquema de abajo a la izquierda con la flecha roja es el tipo de servicio ecosistémico sobre el cual nosotros hicimos foco es funcionamiento ecosistémico local a una escala regional o local y son servicios ecosistémicos que están percibiendo por una fracción de la sociedad también tomada a una escala chica esto es importante nosotros lo consideramos o tiene vínculo en cuanto a la gestión de los servicios ecosistémicos porque vincula a una escala política municipal y metropolitana y cuyos mecanismos de gobernanza son el planeamiento urbano es decir estas son las escalas que se encargarían de gestionar y regular los servicios ecosistémicos proyectos en ese nivel Leo siguiente entonces bueno ese sería como un marco no antes dentro de ese marco conceptual que abordamos decidimos tomar tres casos de estudio puntuales para abordar la situación de servicios ecosistémicos urbanos en las ciudades de Norpatagoña Árida y bueno y los tres casos de estudio ya empezaron a compartirlos recién Mario y ahora Mayra más adelante les va a comentar pero uno fue estudiar las áreas y las superficies con potencial de inundación frente a crecidas extraordinarias y cómo esas áreas se solapan y en qué medida lo hacen con urbanizaciones lo que termina arrojando mapas de riesgo mapas de riesgo de inundación en el segundo caso abordamos un estudio que derivó del caso del peritaje ambiental donde estudiábamos riesgo aluvial por tormentas extraordinarias en áreas de urbanización en las cuencas bajas de las micro cuencas de las bardas y por último un trabajo que tiene que ver con el proyecto de climas urbanos del cual ya estamos escribiendo la publicación ya está avanzada donde estudiamos la variación del efecto del arbolado público como regulador térmico de la isla de calor urbana y cómo este efecto del arbolado varía a lo largo de un gradiente topográfico entonces ahora sí siguiente los tres casos de estudio nos empiezan a indicar o a dar señales de la importancia que tienen las variaciones topográficas dentro de los planes de urbanización o del funcionamiento del ecosistema urbano en las ciudades de norpatagonia árida donde de pronto los servicios ecosistémicos para la gestión del riesgo hidrológico son más importantes o podrían verse con más peso que otros servicios ecosistémicos vinculados al agua que tienen que ver con ecosistemas naturales como son por ejemplo servicios ecosistémicos no relacionados a la gestión del riesgo hidrológico sino a la provisión de agua en tanto calidad y cantidad de agua entonces aquí estas flechas azules indican flujos de agua que representan un riesgo hidrológico y las preguntas que nos hacemos derivan del capítulo es en qué medida los servicios ecosistémicos locales sirven para regular este riesgo hidrológico esto sobre todo cobra importancia cuando conocemos que existe un proceso de metropolización dispersa y fragmentada en estas ciudades de esta región que abordamos y que se indica en este gráfico de arriba donde vemos que el conglomerado urbano Neuquén-Cipolletti es el que más perdió densidad en las últimas dos décadas fue de todas las ciudades estudiadas en un trabajo del país el conglomerado Neuquén-Cipolletti fue el que más perdió densidad es decir creció en términos de población mucho menos que en términos de superficie y seguimos ya terminamos ah bien esta fue la última diapositiva muchas gracias gracias Luciano bueno hasta acá un repaso por el capítulo del libro y si quieren más información pueden leer el libro capítulo 24 bueno Mayra nos va a comentar sobre los aportes que hicimos al juzgado civil número uno de la justicia de la provincia de Neuquén sobre un un caso de de incremento de riesgo pluvialuvional en en la zona del rincón de Emilio como consecuencia del manejo de un área protegida Mayra hola buenas tardes estoy sin cámara porque tengo muy poca señal así que bueno como bien comentado Leo Mario y Luciano si el trabajo se desarrolla en el marco de una pericia en un área natural protegida el objetivo del trabajo fue desarrollar una base de datos espaciales para que nos permita determinar la compatibilidad de los usos del suelo con los fines de la conservación de este área natural protegida básicamente lo que se debía determinar era el impacto de la pista de motocross que se encontraba que se encuentra en realidad en el área natural protegida y dado que lo que nosotros observamos en el equipo es que no solo la pista de motocross generaba un impacto se desarrollaron diferentes metodologías para poder determinar todos los otros impactos que se encontraban en el área natural protegida se utilizaron distintas metodologías en función de los distintos temas además se realizaron salidas de campo procesamientos de imágenes satelitales y se analizaron documentos históricos esto nos permitió determinar en principio cuál era el área actual de la superficie actual del área natural protegida en segunda instancia lo que hicimos fue determinar las cuentas que forman parte de este área ahí lo está mostrando Leo entonces en el primer mapa lo que nosotros vemos en el mapa que está a la izquierda es el área actual que está delimitada por una línea punteada y el área según la ordenanza hay una diferencia de más de 50 hectáreas entre el área de la ordenanza y el área actual y esto se debe a que parte de la superficie del parque norte utilizada para la pista de motocross otra parte se utilizó para el desarrollo de caminos formales e informales otra superficie se utilizó para la construcción inmobiliaria y además se desarrollaron caminos también para realizar actividades recreativas eso es lo que nosotros determinamos en el mapa de la izquierda en el mapa de la derecha lo que nosotros podemos ver son todas las cuentas que forman parte del área natural protegida las cuentas que podemos ver en celeste son aquellas que rodean la pista de motocross y si pudiésemos hacer un zoom vemos que dos de las siete cuencas que rodean la pista han sido modificados sus causes para que no se afecte la pista de motocross con lo cual se ve afectado de manera directa el barrio rincón de mí y las cuencas que están en roja son las que están más alejadas de la pista de motocross pero son cuencas muy grandes una de ellas excede el límite del parque y a través de una modelación hidráulica lo que nosotros pudimos determinar si querés pasar a la siguiente Leo la modelación que nosotros vemos acá es que ante un evento de una lluvia con un periodo de retorno de 100 años buena parte del sector norte del área que comprende entre el área natural y el río quedaría inundada se plantearon dos escenarios en los cuales en el escenario de la izquierda los canales que recogen el agua están limpios en el escenario de la derecha los canales que recogen el agua están sin mantenimiento no obstante por mantenimiento o sin mantenimiento lo que podemos ver es que ante un evento importante de lluvia muy buena parte de la población quedaría bajo agua en esta presentación mostramos algunos de los mapas hay muchos más pero bueno solo tengo 5 minutos y eran 3 diapositivas y ya me pasé así que bueno en esta diapositiva lo que podemos ver a la izquierda es un mapa con rutas de evacuación pedestre que se determinaron para poder establecer caminos que puedan evacuar a la población en el caso de que haya una lluvia extrema y además que crezca el río de manera simultánea y en la imagen en el mapa de la derecha lo que se puede ver son los caminos formales e informales y como están entramados en el área natural protegida siguiente además lo que determinamos fueron los servicios ecosistémicos que este área le brinda a la población y quienes son los beneficiarios de estos servicios en el caso de que estos servicios se ven modificados la población que está aguas abajo de las cuencas son los que se ven perjudicados por ejemplo en el caso de la modificación de las cuencas del escurrimiento de las cuencas afecta directamente a los barrios que están en la planicia de inundación del río Neuqueo y la siguiente Leo bien lo que nos toda esta información que nosotros recabamos nos permitió tener un análisis detallado de los sitios que estuvieron perturbados y cuáles fueron las acciones que se realizaron sobre el suelo y la vegetación y cuáles fueron los servicios ecosistémicos que se vieron afectados lo que nosotros recomendamos después de todo el trabajo es realizar un estudio ampliarlo en cuanto a lo que es planificación restauración y protección pluvialuvional lo que nosotros entendemos es que la recomposición del área no se lleva a cabo solamente con la plantación de plantas nativas sino que además hay que hacer toda una reconstrucción geomorfológica del lugar listo ya cumplí gracias Mayra bueno hasta acá dos de los trabajos digamos con mejor representación de para qué sirve un programa de investigación en términos de no solo de transferencia como en este caso sino también de generación de conocimiento bueno ahora Mica nos va a contar algo es un trabajo un poquito más viejito pero tal vez las bases de algo de lo que se viene en nuestra región y que este trabajo nos permite ir visualizando Mica bueno buenas tardes a todos y a todas bueno como dijo Leo este es un trabajo que se presentó en el año 2019 en el foro Ecovalle y que los resultados fueron publicados en la revista SADEP de la edición número 9 de dicho año bueno voy a presentar los avances de este equipo de investigación en relación a indicadores ambientales de cambios en el paisaje fluvial del tramo inferior del río Limay como para entrar en contexto la primera parte del sexto informe de evaluación elaborada por el IPCC ha reafirmado recientemente que el sistema climático global está sufriendo transformaciones y que el papel de la influencia humana en estos cambios es indiscutible por su parte la tercera comunicación nacional de la República Argentina a la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se elaboró en el año 2015 proyecta para la región patagónica un calentamiento moderado elevado y una reducción de la precipitación con relevante importancia sobre todo en la zona cordillerana pero la disminución de las precipitaciones en alta cuenca tendrá consecuencias también desfavorables para el uso de los recursos hídricos en nuestra región norpatagónica del Comahue donde la disponibilidad del agua es un factor crítico sumado a los impactos sociales que puede tener nuestra región la alteración del sistema climático también podría modificar la estructura y composición de las comunidades biológicas acrecentando entre otras cosas por ejemplo el riesgo de invasiones por especies exóticas bueno es en este contexto que elaboramos un trabajo cuyo objetivo fue determinar el grado de relación entre los procesos sincrónicos que ocurren sobre el tramo inferior del río limay con la colonización de la especie exótica populus nigra bueno el área de estudio comprendió el bosque ribereño desde la confluencia del río limay hasta arroyito y para responder al objetivo se trabajó con una base de datos espaciales recuperada que fue construida por el doctor Datri de la cual se obtuvieron variables geomorfológicas y cronológicas de los parches de bosque ripario así como variables biofísicas de las especies vegetales y además se trabajó también con datos hidrológicos suministrados por la subsecretaría de recursos hídricos de la nación a partir de la cual se estimaron caudales medios anuales del río limay así como la cantidad de días afectados por el nivel de inundación para cada punto de muestreo en este área de estudio entre los años 1972 y 2010 bueno estos datos fueron sometidos a un análisis estadístico descriptivo para la caracterización de este conjunto de variables y finalmente también se agruparon elementos buscando grupos homogéneos a partir de un análisis clasper la siguiente leo por favor bueno los resultados obtenidos en la figura número uno se puede observar que la población de álamos se dispone principalmente sobre suelos arenos limosos y que fue la única especie que se encontró sobre sustrato rocoso esto evidencia que tiene una capacidad para crecer sobre suelos erosionados y que tiene una tolerancia al estrés hídrico también por anegamiento en la segunda figura a su vez se observa que la expansión de Pupilus Nigra fue prevaleciente sobre islas disculpenme en un momento fue pensado por quedar sin material acomodado la expansión de Pupilus Nigra prevaleció en la geoforma de islas lo cual también demuestra su capacidad para colonizar las ubicaciones más expuestas en las barras aluviales debido a una gran adaptabilidad a las perturbaciones también en la última figura de la parte posterior se ve que estas ventajas adaptativas de la especie aparecen favorecerla durante la etapa juvenil dado que resultó ser dominante en 27 de 50 parcelas muestreadas que coincidieron con los parches más jóvenes de dichas parcelas y además también se observó que existe una retroalimentación del álamo junto al salix alba que potencia la construcción de geoformas fluviales estables y representa una construcción de nicho positiva por último respecto al comportamiento de Pupilus Nigra en relación específicamente a la dinámica fluvial se observó si bien no se llega a ver en la imagen el último clúster el último grupo homogenio rojo corresponde a los años 2000 2004 2008 2009 2010 que presentaron un crecimiento poblacional de álamos esos años experimentaron un descenso en el caudal medio del río Limay respecto a años anteriores con una cota fluviométrica por debajo de la cota normal del río durante más de 182 días cada año esto quiere decir que el crecimiento poblacional del álamos coincidió o respondió con periodos de descenso de caudal medio del río Limay en comparación con los años anteriores es decir respondió a perturbaciones opultas de sequía e inundación la siguiente lección bueno ya a modo de cierre entonces el trabajo permitió arribar a cuatro conclusiones globales en primer lugar que existe una sincronicidad entre la distribución de populus migra y el régimen hidrológico del río Limay que la especie coloniza sus tratos emergentes por reducción media de los caudales y que sus ventajas sus características adaptativas le dan ventaja sobre todo en las etapas juveniles donde incrementa su capacidad fisiológica y mecánica entonces finalmente en un escenario global podríamos decir y regional de disminución de los caudales medios de los ríos para las regiones áridas esta especie podría tener ventajas competitivas sobre otras especies exóticas y nativas y bueno nuevamente todos estos resultados y algunos más que no llegué a exponer en este corto tiempito se encuentran en la revista de la SADER muchas gracias gracias Mica bueno para decirles que nos queda todavía Eli Juan a los cuales les queda menos tiempo del previsto así que Eli adelante dos minutos bueno yo les voy a hablar sobre mi propuesta de visado doctoral donde el director es Leonardo D'Atri y mi codirector es Van Goghna esta propuesta surge a partir del proyecto de humedales urbanos que ya tenemos dentro del laboratorio la propuesta se llama modelo de manejo de humedales urbanos de la región metropolitana de la confluencia en contexto de cambio de uso del suelo el área de estudio sería la confluencia del río Neuquén y Limay sobre la margen del río y Limay como antecedentes como mencionaba Mica recién estamos en un contexto de cambio climático de avance de urbanización de modificación de los servicios ecosistémicos de estos humedales surge esta propuesta digamos Leo si quieres pasar con los siguientes objetivos el objetivo general es comprender la dinámica de cambios de las estructuras y funciones de los humedales ribereños de la región metropolitana de la confluencia en un contexto de metropolización y cambios de uso del suelo natural y rural a urbano como objetivos específicos planteamos en un principio caracterizar a los humedales ribereños en este contexto de cambio del paisaje como segunda instancia comprender cómo avanza esa urbanización sobre los humedales ribereños valorando las unidades del paisaje según su capacidad para brindar servicios ecosistémicos y por último establecer sitios experimentales de recuperación de atributos de humedales ribereños que permitan proponer modelos de rehabilitación de humedales ribereños con estos objetivos específicos se plantearon las diferentes metodologías con el objetivo 1 se plantean dos escalas en un principio identificar las partes de humedales a través de imágenes satelitales spot 5 y inicial final 2 y generar distintos repositorios de índices como NDVI MNDWI que evidencian diferentes situaciones en términos de elevación dinámica de inundación y fisonomía de la vegetación por otro lado se realizarán muestreos a campo para corroborar los datos espaciales luego con el segundo objetivo planteamos utilizar un protocolo que se llama ECOCER elaborado por el equipo de la tierra y que es un esquema de procedimientos para la evaluación no monetaria y el modelado de la distribución espacial de servicios ecosistémicos y de la vulnerabilidad ambiental asociada a la pérdida de los mismos aplicables digamos a un amplio rango de escalas espaciales y de calidad de información con estos objetivos unidos con estos datos se elegirán digamos tres sitios donde se encuentra la especie nativa fengoltiana para estudiar las condiciones que favorecen el establecimiento de esta especie allí y utilizar técnicas de rehabilitación de ecología activa ecológicas activas y a su vez hacer experimentos de restauración de esta especie y así proponer generar propuestas de rehabilitación de estos humedales junto con la especie de nativa bueno esta es la propuesta esperamos que les guste y que salga digamos aquí elegida a fin de año y si es nuestra promesa nuestro Messi y Eli esperemos que le vaya bien con Iset igual que a mí que nos ha salido campeón bueno Juan hablando de promesas es tu turno cortito volvió la anterior Leo o la eliminaste bueno la eliminaste bueno básicamente un poco para comentarles esta es una publicación que nace o que está enmarcada en el proyecto de climas urbanos una de ellas una de esas publicaciones y lo que intentamos hacer en Berlín se utilizó se diseñó en realidad un indicador ambiental que se llama BAF que viene de área factor o FAB factor de área de biotopo en castellano que básicamente trataba de mejorar la calidad ambiental de sectores urbanos degradados y utilizaba diferentes tipos de estrategias que ahí se ven un poquito abajo para medir un poco la calidad de la superficie o sea para medir la cantidad y la calidad de esa superficie ecológicamente efectiva a lo que ellos le llamaban que viene a ser con buena calidad ambiental digamos y en la superficie del terreno total siguiente esa simple ecuación daba consiguiente unos indicadores que según las tipologías urbanas utilizadas y de uso digamos escuelas o áreas públicas o áreas privadas llegaban a marcos de adaptación o sea a un buen ambiente digamos a un buen factor ambiental siguiente Leo lo que nosotros tratamos de hacer un poco es ver de qué manera eso lo transpolábamos a Neuquén pero de una variable un poquito más o sea un poquito más grande una escala un poquito más grande siguiente bueno esta es la mancha urbana de Neuquén siguiente seleccionamos un entramado del centro y ahí analizamos los espacios verdes disponibles siguiente y nos quedamos con un sector de 60 hectáreas en el centro de Neuquén hubo conflictos políticos se conoce un poco por eso y aprovechamos un poco para meter el dedo en ese lugar siguiente bueno los resultados vamos a ir directo básicamente el poligo tenía 60 hectáreas en el centro se ve la U9 y a la vuelta se ven los barrios aledaños siguiente con un mapa de alta calidad y a base de AutoCAD hicimos polígonos de todas las superficies permeables de calles veredas y edificios y nos salió el resultado que la superficie impermeable del sector es del 69,7% siguiente por lo tanto lo inverso a eso era la superficie permeable del lugar que nos quedaban en 18,18 hectáreas siguiente a eso le sacamos un mapa de NBI de vegetación normalizada y que nos da básicamente la calidad de la vegetación en el sector y eso lo recortamos siguiente en la superficie permeable y eso nos permitía cuantificar qué cantidad de calidad ambiental hay en esos polígonos permeables siguiente el índice el cálculo es bastante sencillo y nos dio como resultado 0,24 es 0,20 de 0,4 siguiente que básicamente el 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 recomendado en Berlín para zonas urbanas densas ronda entre el 30 y el 60% y a nosotros no le ha dado 0,2 siguiente vamos a las conclusiones y las conclusiones que sacamos que a pesar de ser uno de los sectores de la ciudad con mayor superficie natural permeable hay que tener en cuenta que era el 30% o más del 30% de la superficie normalmente en la ciudad de Neuquén ronda entre el 19 y el 20% la calidad ambiental y ecológica efectiva del sector es bajo y que la necesidad de incorporar indicadores ambientales en la planificación rural de paisaje nos puede brindar una herramienta eficaz a la hora de distribuir los recursos para su desarrollo las intenciones que teníamos después de esta pequeña prueba piloto ver de qué manera podíamos analizar un poco todos los espacios urbanos de la ciudad de Neuquén y ver la calidad ambiental de cada uno de esos espacios urbanos nos parecía un índice mucho más eficaz que el simplemente de hecho del famoso metro cuadrado por de verde por habitante que depende mucho cuál es la calidad de ese espacio verde digamos y ese en síntesis bueno gracias Juan muchas gracias con la presentación de Juan cerramos hasta acá de lo que se trata nuestro programa y el estado de avance en el que se encuentra muchas gracias Leo muchas gracias a todo el equipo súper rico no solo la presentación sino el confirmar la relación tan virtuosa que existe entre investigación transferencia la generación de conocimiento la transferencia hacia la resolución de problemas y hacia la función académica en ese sentido consideramos como un equipo muy virtuoso y muy rico en contenidos así que les agradecemos nuevamente haber participado en esta tercera edición de la semana de la investigación ¡Gracias!